En los términos descritos en la sentencia, el demandante solicita al juez que se emita mandamiento de pago en contra de la entidad territorial, en este caso la de este hospital Iván Restrepo Gómez del municipio de Urrao. El pago de la suma de dinero equivalente a 430 millones 847 mil 686 pesos. La demanda ocurre debido a un suceso en el año 2008 donde un médico es despedido sin hacerle el debido proceso. El médico es sacado de la institución, posteriormente establece una demanda a la cual el juez falla a favor de él en el año 2015 y desde allá hasta la fecha se ha venido en un proceso de dilatación de la conciliación con esta persona. Hasta ahora la empresa social del estado no ha podido llegar a ningún acuerdo con el demandante, lo que le obliga a pagar lo ordenado, hecho que podría generar impactos negativos financieramente para la S. Pero ya el dinero hay que pagarlo, son cosas que no debieron haber pasado, ahora toca asumir con responsabilidad este proceso y tratar de hacer los pagos que golpeen menos las finanzas del hospital porque eso afectaría tanto el pago salarial a los empleados como la adquisición de diferentes insumos o los gastos que tiene en el día corriente la institución. José Ricardo Miel es médico de profesión y quien ha hecho la demanda no tiene residencia en Urrao y no pudimos comunicarnos con él para tener su apreciación, pero aún así contamos con los aportes de la sentencia, la misma que hoy ha ganado en contra del hospital Iván Restrepo Gómez.